ok les decía en la parte final del vídeo anterior que voy a trazar una un segmento de recta tangente aquí y tangente acá de acuerdo a lo que puedo ver a lo que me permite la fotografía lo voy a seleccionar y si aparece la restricción de verticalidad se le elimina entonces voy a crear primero por acá un punto y por aquí otro punto y ahora si es esta parte es importante yo voy a colocar aquí este punto lo puedo colocar vamos a moverlo aquí de manera que además vamos a colocar este por aquí o por aquí y el otro lo voy a colocar por acá ok entonces lo que quiero es que pase por el borde de la de la de las dos por el borde de los aguerpos y lo que voy a hacer a continuación es que voy a fijar uno de los extremos y para fijarlo le voy a dar aquí al candado este candadito que me permite fijar una un punto un vértice entonces estos valores que está acá no los voy a usar y los voy a apartar un poco para aquí para que no me molesten visualmente al menos y si me fastidian demasiado les doy acá ahí me voy a dar el espacio virtual tengo esta parte porque esto no tiene restricción de la única restricción que tiene que este punto está ahora voy a crear un segmento vertical pudiera medir el ángulo que forma esto con este eje pero voy a pero prefiero colocarle aquí con un eje vertical acá entonces yo lo que voy a hacer voy a hacer que este cuerpo y este pero en este segmento y este segmento tenga la misma longitud y esto es parte de que esto lo voy a hacer pero es para para restringir completamente el propio entonces ya tengo esta parte aquí y ahora voy a hacer coincidir este punto con este punto lo hago coincidir y fíjense que el ángulo la fotografía quedó más o menos bien y ahora finalmente 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 no lo que voy a hacer es que a este a este segmento le voy a fijar la la longitud ok fijando el segmento de la longitud de esto ya está fija la otra también la libertad que tiene esto es que puede moverse de un lado a otro entonces vamos a echar un vistazo por aquí con esto quedó bien 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 vertical por decirlo así pero lo que voy a hacer fíjense que hay una pequeña diferencia entre lo que es vertical como a ver aquí aquí está tangente aquí tuviera hasta quitarle esta estas restricciones y moverlo un poco para sacarle el jugo a esta parte de acá aquí por ejemplo está tangente y ahora voy a volver a colocarle el candado y ahora aquí estoy hasta vertical y aquí fíjense que esto tiene la única libertad que tiene este es que es gire ahora voy a colocar aquí voy a darle aquí un zoom bien grande allí un acercamiento bastante lo voy a colocar aquí y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente si esta es la parte digamos importante voy a dar un clic aquí un clic aquí y le voy a dar una restricción del ángulo el ángulo es el que tiene allí según la figura y a este le voy a dar un nombre un nombre lo voy a colocar aquí rotación solamente eso se puede colocar ángulo de rotación pero solamente le voy a colocar aquí rotación este y le damos ok ahora una vez hecho esto ya yo sé que para que esto se aline con la vertical tengo que rotar ese ángulo entonces nos venimos para acá cerramos esto pero antes de eso yo voy a guardar ese valor aquí en esta en este objeto dynamic data y para ello me voy a ver me voy a dar la calidad dynamic data y seleccionó el croquis selecciona el objeto y vamos a hacer esto en el próximo vídeo invitándolos a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube que compartan que le den a la campanita y like si les gustó hasta el próximo vídeo